Salud, dinero y amor, el tarot de ellas y el signo de Pisces. Pisces en la salud, proyectos. Que tu salud no sea solo un proyecto. Ya estamos en diciembre casi, Pisces. Entonces en enero yo empiezo la dieta, en enero empiezo a hacer ejercicio. No, tú empiezas la dieta y el ejercicio hoy. Ahora, en el siguiente almuerzo, en la siguiente comida, ningún mañana, ya. Ah, que tu salud no sea un proyecto, que tu salud sea una realidad, querido Pisces. En el dinero, el equilibrio y la justicia te van a pagar eso que te están adeudando. Y ese dinero debe ser usado para el bien. Así que nada de programar, gastárselo por ahí en lo que no se debe. Un dinero que te llega, que debe ser con un buen uso. Mira que si no, se te volverá sal y agua, querido Pisces. Y en el amor, fíjense ustedes, ella dice trabajo y voluntad. El amor es un trabajo también, Pisces. Para amar a las personas hay que dedicarles tiempo. Eso del tiempo de calidad lo inventó alguien que estaba muy ocupado. Así que deja de ofrecer tiempo de calidad y dale cantidad de tiempo a tus relaciones. Que será más productivo, querido Pisces. ¡Gracias! ¡Gracias!